ojo ojito ojito nuevo juego en el canal primera partida multijugador de este juego creo que estamos multijugador no estoy seguro y esta de pano osea World of Tanks esta bueno me gusta lo grafico osea muy realista la verdad así que vamos a intentar ganar la partida la verdad es medio dificil ya que soy un jugador poco experimentado ya que esta es mi primera partida online ya completé mi tutorial creo no estoy seguro pero supongo que si a la derecha pueden ver el minimapa que es muy importante a ver para que entiendan un poco los locos verdes que aparece el minimapa son mi amigo y los locos rojos que van a aparecer cuando lo detectemos van a ser enemigos a ver puedo saber que hay enemigos en la bandera roja porque lo están tomando no sé dónde podríamos ir la idea no sería ir solo y estoy yendo más solo que la cresta puedo arriesgar la verdad pero creo que igual pasaremos por acá osea hay que detectar un cruiser perfecto ok 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 acá es que puedo pasar y me van a hacer mierda loco no 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 quiero pasar ok no quiero pasar pero lo creo que lo tendré que hacer tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo A ver No, está al otro lado Detectamos uno ¿Qué me nos quedó? Dale, chico ¡Pum! Fallamos, fallamos Dale, dale Carga Buenísimo, buenísimo No, no, no ha visto Creo que no, no ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No, estamos rodeados Estamos rodeados Tenemos a dos enemigos Tenemos a ese de allá Y este de acá Este es un Fiat 3000 Fiat A ver La cosa es que Mis dos compañeros de allá Me tendrán que ayudar A destruir a este Fiat Amigo El minimapa Sirve demasiado, eh Abajo Abajo de la izquierda Aparece la vida Tenemos 175 Y 255 Tenemos muy poco No, 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 no ¡Tuca! ¡Oh, shit! Pero le dimos Le dimos Le dimos No Nos están haciendo mierda acá Nos vamos a tener A ver Es que mis compañeros No están avanzando No están avanzando Voy a ir con estos Que están Se nota que les saben más Creo que nos podemos ir bien, eh Creo que estamos yendo bien Si no mal recuerdo Podría haber uno por ahí Vamos bien, vamos bien Supongo Quiero creer que vamos bien Vamos a dejar a esos dos compañeros votados Que no No veo que estén Ayudando mucho, la verdad Vamos a ir a Ayudar a estos cuatro Que tampoco Están metiendo mucho Pero son cuatro Son bastantes más Ya tenemos menos De la mitad de la vida Vamos a ver, la verdad Dale Aquí hay nuestros compañeros A ver, a ver Ahí se lo detectaron A ver, a ver No, está al otro lado A ver El crucer A ver El crucer está ya en la playa En la playa Está como en el arte con esta bola En la playa Con 30 grados de calor Está todo congelado No, se están haciendo mierda Mi compañero Dudo que sea el crucer La verdad Creo que es este de acá Así que vamos a ver Si lo pueden matar Dale Achícate, achícate Oh, buenísimo Dale, dale Otro, otro A lo que no sepan Es el círculo Cuando se achiga Es porque es el rango Donde puede caer El proyectil La verdad Buenísimo, buenísimo Nos acabamos de echar un loco Bueno, nuestros compañeros Se van a pitear el crucer Oh, buenísimo Buenísimo Bueno, ahí será un poco Mela situación, ok Crucer hay muerto Supongo que los tipos Estarán en En C3 Puede ser C3, C5 Por ahí están más o menos Me da miedo Meterme por acá Pero la única forma Va a ser meterme por acá La verdad No le veo otra chance Amigo A ver Es que Necesito compañía Creo que a mi compañero Lo detectaron Es que De mis compañeros Tengo más vida Que este Y los otros Están ahí Un poco de fegal La verdad Dale, compañero Dale No me gusta Ir a detectar Porque detecto Me van a hacer mierda Estos locos A ver Ojo Minimapa Tenemos una atrás Tenemos una atrás Tenemos una atrás Ese lo pueden matar Necesita Mis compañeros Mis compañeros necesitan apoyo Eso te lo puedo asegurar Oh shit Oh shit Está re loco ese pib No Mejor Me van a quedar Como acompañante Este men Porque se lo van a Se lo van a matar En dos segundos Si, si Mejor, mejor, mejor Me va a Me va a quedar Como acompañante Este brother Si no se lo matan Ya que ahí Tenemos dos flancos Podemos hacer dos flancos Y los podemos hacer A 360 Y los desarramos Rodear al enemigo El arte de la guerra Pa Siguen A ver, siguen Me debería decir Que algunos Algunos siguen Vamos a hacer El mismo camino Que hizo este loco Para Pedir seguros Quiero Obviamente Quiero detectar A un tanque Antes de que el tanque Me detecte a mi Por ende Mi compañero va adelante Se nota que se le sabe A ver, bro Estamos acá No, no creo que Haya nadie acá, bro No va a tomar la bandera Porque no quiero Delatar mi posición El Fiat Fue última vez He visto acá Deben estar por acá Pero A ver ¿Dónde está? No llego No llego A ver Es que sería mejor Ir por acá Pero No estoy Es que no sé No sé Mejor No, no No Se lo van a matar Mi compañero Fuck Sos Pero, bro Estoy solo ¿Qué mierda? Dale, dale Dale, vámonos Hay que ir a nuestros compañeros No, se lo van a matar No, se lo mató Fuck Gente, esto está muy difícil Le hemos matado a cuatro Pero ellos nos han matado a tres Y nuestros compañeros Tienen mucha menos vida Que estos giles Lo menos que yo sé dónde están Que están ahí Y ellos no saben Que yo estoy a su espalda Creo que ese compañero Está esperando que yo los detecte Para que él les pueda disparar Si no, no sé Qué estaría esperando ¿Está por acá? No lo tengo rango ¡A la mierda! ¡Buenísimo, buenísimo, buenísimo! Fuck Fuck No, 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 no Pero como la mierda Toma, 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 toma Mete No, no Morimos, gente Morimos No, 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 no No, 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 no No Escapamos, escapamos, escapamos A ver Somos cinco de nuestro equipo Ese compañero no tiene vida Fuck, man Nuestro compañero va a capturar la base Con eso ganamos No, 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 no Uf Uf Oh, shit Ganamos Ganamos Ganamos, ¿no? No, no Ganamos ¡Vamos! ¡Vamos! Amigo No había chance de ganar No había chance Y la ganamos Igual Somos buenísimos Bueno, y aquí estamos en la segunda partida El mismo mapa Bueno, por lo menos ya conocemos el terreno Es importante Así que Creo que voy a ir por costas La verdad Nos vamos a ir por costas Lo ideal sería que este pequeño me acompañara Bueno, me van a acompañar todos estos pavos Buenísimo Eso me viene de pana A ver No sé por dónde se irán los enemigos La verdad Hay que tener Cuidado con el Shiker Que se hace llamar el Pepe Vale Vamos bien, vamos bien Creo que me voy a quedar con esta munición Que es como Calidad, daño O sea No es muy cara A mí me mete bastante daño Y Es para tanque medianamente blindado Ya que la media La munición 2 Sería para tanque ya Muy blindado De De blindaje pesado Obviamente Y la tercera sería Para blindaje Muy liviano Que se hace mucho daño Cuando El tanque es muy liviano De blindaje A ver Nos vamos a quedar por acá Ok Creo que Puedo ir con mi compañero A tomar la A tomar La La Retaguardia De mis enemigos Podría ser La verdad Sí Y creo que va a ser Lo que va a ser Ojo que nuestro tanque Se está angelando Se nos va a ir a la mierda El tanque Vamo bien Vamo bien Podría irme por acá Para agarrarles ángulo Y tener una Una buena parte Para cubrirme Exacto Esto es lo que me va a frear Detestamos dos enemigos Nos detectaron Es obvio Así que vamos a agarrarle el ángulo Por si nos quieren disparar Que ojalá Ahí está La bala Salga A otro lado Buenísimo Buenísimo Vamos a ver Que tal nos va Con un Con balas Mucho más Lillana Dale a carga Carga Pelotudo Tumba 71 de daño Eso me refería Eso me refería Pumba Eso me refería Oh shit Oh shit No, no, no Agarrale el ángulo Fallamos tiro Fallamos tiro Tenemos la semirreta guardia No te escapes No te escapes Se escapó Se escapó Vamos a ir a este Esto es un crucer 1 Así que vamos a cambiar Munición a la Oh shit Nos vamos a la primera A la primera Que creo que va a ser la mejor Para matar este tanque La verdad Estamos solos contra No, no Estamos dados Estamos dados Él nos puede hacer un disparo Mientras nosotros lo hacemos dos Estamos dados Hay que ir por acá Con cuidado Ojo Pumba Le agarramos el ángulo Pumba Ojo Va a Va a mirar Va a incendiar No, no, no Dale, dale, dale Pero mátalo, mátalo, mátalo No, me va a matar Pumba No No Se escapó a dos Dale Pumba Pumba No Fañamos Fuck, fuck, fuck Se está escapando Se está escapando Vamos Destruido de pana Destruido de pana Destruido de pana Vamos, vamos Compañero, vamos Avanza Lo ideal sería que mi compañero Fuera primero Porque tiene mucha mafia De hecho tiene toda la vida Yo no Sería ideal que mi compañero Fuera primero Pero bueno No, no, no Cagamos Fuck A ver Nos podríamos poner detrás De este tanque Que destruimos Pero Sería muy peligroso El problema Es que mi compañero No avanzan Podrían ir por arriba Pero quedamos Expuestos A toda esa zona De ahí A ver Vamos A ver Vamos a hacer un toque Y le vamos a agarrar El ángulo A estos giles Por ahí No Oh shit No hay chuches Perdón De arriba De arriba Dale Dale A ver Vamos 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 a venir Acá Dale 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 ¿Vale que pasamos por aquí? Buenísimo 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 Este voy a estar aguantando Como puede Pero no va a aguantar Lo único que no sé Si hay otros tanques Por acá Sería bastante peligroso Peligroso No No voy a avanzar No voy a avanzar Me va a quedar un poco Un poco quitado acá Vamos a retroceder Inteligentemente A ver Dudo que el tanque enemigo Se espere Que estamos acá La verdad Yo creo que es Esperar que estemos ahí La verdad Y aparte Tengo a mi compañero De atrás Como Como otro tipo Que le puedo esperar Si aparece el tanque Por acá A ver Solamente Tengo dos En mi equipo de FK Tres se podría decir De mi equipo de FK Buenísimo A ver Eso lo detectaron Detectó el 4TP Va a ir con todo Va a ir con todo No sé hasta dónde van a avanzar La verdad Es que mis compañeros no avanzan Dale, dale Avanza, avanza No sé cómo decirle Avance ¿Cómo chucha Le puedo decir Que avance ese loco? Atención Bueno No sé cómo decirle Que avancen mis compañeros Pero bueno A ver Acá no hay nada Despejadísimo No No, 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 no Dale Avanzala Avanzala Cagamos gente No, no, no Es que mis compañeros no avanzan Es que mis compañeros no avanzan Esto es impresionante No, 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 no Nos podemos meter un toque Supongo A ver A ver Tenemos el que nos disparó Y tenemos ese otro Ah Mis compañeros no avanzan Loco Amigo ¿Cómo chucha Les digo que avance? A ver Ajustes Eh Controles puede ser Contro el crucero Fuego Otro Consumibles Comunicación de equipo Retirada Recargando ¿Cómo chucha Le puedo decir que avance? ¿Cómo chucha Le digo que avance? Con la T puede ser Dale Vale con la T No Vamos a cambiar el punto Lo vamos a cambiar Por ahí Ahí está Ahí está Vamos, vamos, vamos A ver Analizamos un poco más la situación Esta es la única zona Que podemos entrar Eh dale Avanzala 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 Este pie Este pie Uf Dale, dale Vamos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Es que me machuntan Me machuntan un proyectil Y ya me voy a la mierda Ojo Ah No No Yo no voy Yo no Yo no voy a avanzar Yo no voy a avanzar Me gustaría No 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 Voy a morir Si te retiro Avancen Avancen A ver Vamos a marcar el punto Ahí Ahí Dale Dale Avanzala 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 No Caí Ok Nos escondemos Perfecto Es que ese tipo Me mata De un balazo Es que no se ve Que tengo mucho Mucho blindaje Si no me voy a poner La bala para Oh, blindaje La verdad Para la incendiara Se podría Se están retirando Mi compañero No me wey A ver Yo me voy a retirar De acá De acá Está muy regoso O sea Con la idea que tenemos Podemos morir en dos segundos La verdad Por ahí vamos Bien No sé Si subir No sé Si será Lo mejor Va a marcar De nuevo El punto Allá Ojo Dale Cruzo Te asomo mierda Asomate Me la va a jugar Me la va a jugar Me la va a jugar Vamos a armar Vamos a arriesgar Que me pueda Me pueda recoger Todo el ángulo Está avanzando Está avanzando Está avanzando Me va a quedar quieto Dale Dime que haces Más de 42 de año Por favor Vamos Buenísimo Buenísimo Llegamos 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 Soy el único Que ha matado Dos locos Del otro equipo Soy el único El único Que ha matado A dos Soy el único Que ha destruido Un tanque Enemigo Amigo Soy muy bueno Para esta mierda Y es mi segunda vez Que juego A ver Me tienen detectado Me tienen fichado Vamos Vamos a esperar A que Que no No me puedan ver Es que el problema No sé dónde están Los otros locos Ese es el problema Dale Si me compré Dale No, 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 no Ojo No, no Vamos a esperar Vamos a esperar Es que soy paciente Ok Ya se le pegaron 30 No sé dónde Tengo miedo Dale Te asomás Y te hago mierda Loco Ahora es cuando me dispara Un loco de ahí No veo nada Dale No, no Destruyeron Destruyeron Loco ¿De dónde? Me vieron Me vieron Me vieron Justo mis trajes Loco Fuck you Avancen Avancen Mis compañeros No van a avanzar Nada Ese Ese loco Creo que se va a jugar Porque está No se vayan Cabones del culo Que no 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 me puedo quedar Acá solo Voy a intentar Agarrar un poco De ángulo Dale Por la patria ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok No creo que se haya ido ahí No creo Es que loco Me pegan Me pegan un puro tiro Y ya me voy a la cresta Loco No creo que esté nadie O sea No creo que el loco Siga ahí Si no Según yo lo hubiera visto Dale loco Ah No quiero ir Mis compañeros Tampoco me ayudan Va a ir ahí Yo no me acuerdo Cómo se pide ayuda A ver Era controles Con Oye Lo detectaron El compañero va a avanzar Como un imbécil Pero está bien Tienen que hacer algo Ayuda F7 Buenísimo Ayuda Listo A ver Ese loco No me ha detectado Asumate Bumba No Bloqueado 30 Bloqueado 30 No Creo que hay otro loco Narda Narda Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Cagamos Uff Uff No Compañero No te asumís No te asumís No te asumís Fuck you Amigo Le metemos otro Lol Le metemos otro tiro igual Y lo hacemos cagar A este loco Pero ese problema Es que No Nos ha chutado un tiro Y ya fuimos Ojos emotivos No Son terribles No Batalla final No me voy a ir ¿Qué batalla final? No 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 puede ser Me hicieron mierda Loco Fallo 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 Bueno Si Nada mal Para hacer la primera Y segunda partida ¿No? Nada mal Todo esto No En ¿No? V Dallas Do Nuevo Mil